Música Sí, sí. Sí. ¿Cómo se hace a la edad? Sí, sí. Sí, pero en Marseilla, ¿es un poco más? Sí. Sí, y nosotros ya sabíamos que en el pueblo, los niños que están en las que están en las aguas, los niños que están en las aguas, los niños que están en las aguas, los niños que están en las aguas de las aguas, . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Thereabouts Inno a sort Cesato tangente y en ese caso, si hay gente… las técnicas». La nación de estos profesionales y otros profesionales pueden aprobar さfечь las formas ofertкие relaciones некоторые locales presentaron parlamentarias ¿Como es bien? Y a veces se le daba en el barrio, que se le daba en el barrio. Pero si fuera un barrio, ¿no? Sí, sí. Si fuera un barrio, si fuera un barrio. Y si fuera un barrio, le daba en la barrio. ¿Sí? Sí, sí. Pero si fuera un barrio, le daba en el barrio. Si fuera un barrio, ¿no? La vida es la vida la vida. OLOLOLOLOLOLOLLO La gente come a la gente y me quiera, entonces no me dijeron que me trajo. La gente ha dicho que no se va a nada. El Mackenzie nos llamaba todos se van a llevar a hija, y cueros que me meten. El Mackenzie nos llamaba a la gente. ¿Se va? Sí, es lo que viven. Tres dos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Iglesia de Jesucristo 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 La vida es la vida, la vida es la vida. Núñalele, e mátou te whaafo i le vi, inga ma le whaafitai a te oe, lo mátou túa e totas. Fayapea lo finangalo lo mátou tama, ai awalama o mátou loto. Tu mamaya yo mátou nunga, ma nunga sa mga uma, matanga tu whaafo tua uma, ile la lalangie. Lú manuía malo filemú. Nélofasí sili ese, yesú keriso le li'i mali faaola. Mále mafutanga le mutusia malo lava ngang pa ia. A matá tu nei, se yao o il fábamá u fábamá u lábamá. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 Mosa vay, ile maa olevalu ile tayao Lua asolua sasfulfito yanuari Luafe lua sasfulmatolu E amata le asesinga ile afolevalu ile tayao Ile kolise o maa lua fou Unafaye ule el kolise o teni papauta Ule asasowai manifon tanga fa alifaa vaye Lua o lua tolu E amata lia ila uli ole asolabalea Mosui mamano al komite o lo anlala mpa Pa ao taula latane ile wafu imurifanua Fa amole mole susu sa oane ile wafu E fay ngo fiele na Faya malefa alalo tele say niya lefa atonua onga Moole afyo nga ile tayta ifono ol komite o a onga Fasisi langa fa alawai tele mele ofiso komisio fa inga palota Tapu niya le tu mawa le lisio le fa asolongo ingua Moole fa inga palota la ititi mo le tu ma lo vai monga numere tolu Ina ya tu saai malvaanga selau limasfunmatasi puipuitasi Malvaanga selau limasfunmatasi puipuitolu Ola tu lafono fa inga palota lu afe sefulmaleima Watu ina tuwa ina ile fasi silanga ifapea Moomua Watofa ina neile asofaraili asolongo sefulfito o yanuari lua o lua tolu Ila itu la ifaa ile afiafi Ia vea maaso etapu niya i se tulanga le tu mawu Le lola palota mole itu malo palota o vai monga numere tolu Seiya maa e alana fa inga palota la ititi lua o lua tolu Ipeyo na fa atonu ina ile polo inga maile fufonfeta layo na maota Ila aso ivo yanuari lua o lua tolu Lua Ifautu ina le mamalu ole antunu u Olo wangavaa e restala iletu malo palota o vai monga numere tolu Ila alana fa atonu ina awa unangata restala inofuanga maaso uwa taway lalo Moomua asolulu asosfultasio yanuari Anga ile asofaraili asolongo sefulfito yanuari lua o lua tolu Olo fisa utu imulinu Lua asongafu asosfulwono yanuari Anga ile asotofi asolongo sefulwono yanuari lua o lua tolu Maile itu la iva ile tayawile itu la ilima ilafiafi Ngalwe nga restala fa apitoa itutonu ole itu malo Mwafio anga ofato ia Vini Maangao Maanyangi Maanyangiuta Lelata Letava Matau tutai Matau tuta Leonie Vaisingano Vailima Vawala Afiamalu Afiamalu Sifo Papaloloa Papauta Tanu ngamanono Teapapata Aavele Nafanua Tanu maleko Malolo nilei Matiavi Fautu ina le mamalu ole atunu Olo alala ya fioanga Ipe onataa uwa ilunga Ina ianonoa se iepa Paa iluma maota Ina ielongo Fiaya lo ofisa Olo momia Ola unangata Restala Ipe restala Fou Maresi Tala liliu Transfer Monisi Famtalanga Fa amole mole Fafsotai Taitu Autangata Po aleni Fasisila Ilelua Lima Ivo onofitu Po lelua Fali Matulubalu Faiyei mulinuu Iline yasos Fulo Iyanuari Lua Olu Tulu Sayinia Maunga Mulitalo Fi Tongi Va Ai Sui Komisina Ufai Ngapalota Public notice From the office Of the electoral Commission Temporary closure Of the electoral Rule For Vaimonga Number 3 By election Pursuing to Section 151 Bracket 1 And 151 Bracket 3 Of the electoral Act 2019 First I hereby Give notice That the electoral Rule For the electoral Constituency Of Vaimonga Number 3 Will be Temporarily Closed On Friday The 27th Of January 2023 At 4 PM Until After The By election 2023 Directed By the Warrant From the Speaker Of the Legislative Assembly Dated 9th January 2023 Second The office Of the electoral Commission Advises All eligible Voters For Vaimonga Number 3 That OEC Will be Carrying Out Voter Registration Services At the Following Places And Dates First Wednesday 11th Of January To Friday 27th Of January 2023 Main Office At Mulino Second Monday The 16th Of January To Thursday The 26th Of January 2023 From 9am To 5pm Door-to-door Registration Program Within In the Electoral Electoral Constitution In the Villages Of Fatoya Vini 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 Mangau Mangiang 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 Yuta Delata Letava Mataututai Mataututa Leonet Vaisingano Vailima Vawala Afiamalu Afiamalusifo Papaloloa Papauta Tanungamanono Tia Papata Avele Nafanua Tanumaleko Malololele NTRV Electoral Voters That Have Not Registered That Reside In The Abam Named Villages Are Advised To Tie A White Clove In Front Of Your Residence To Indicate That The Registration Service Carried Out By The Office Is Required For Further Information Please Contact Tia Aotangata Or Aileni Fasisila On 25967 Or 24538 Dated By Munga Mulitalo Fetongi Vain Acting Electro Commissioner Fasisilanga Male Ofisa Wa Ongale Kalesia Fapotop Tonga Kirushano Samoa Fasisilanga Mole Komite Wa Ongale Fasil Sila Falo Loatu Isui Mamalu Komite Wa Ongale Fakasa Ol Polo Kalame Le Ne Mo Le Fangas Ongale Ases Singa Ya Ongale Mole Ne Tau Sengafu Lu Afe Lua Sipul Maile Afole Iva Ile Taya Ile Itula Elim Ile Afyafi Ile Matale Ases Singa Ya Ongale Isala Fai Ile Kolise Otu Sivi Unasole Male Ongale Mutata Sese Ole Faa Wau Pea Mfai U Maile Ases Singa Ya Ongale Faa Itula U Polo Ile Kolise Ongale Sala Kolise Ongale Mweng Fou Male Ongale Tusiata Malifale Mata Male Faa Lolo Tele Saifaut Tangi Amai Ule Atu U A Pas Ile Fongafale Ono Ile Itula Ono Ile Vaa Viao Mole Wafu I Murifanua Awale Faa Imalangatu Mosavai Ile Maa Olevalu Ile Tayao Lua Asolua Asolua Sosfulfito Yanuari Luafe Lua Sfumatolu E Amata Le Asesinga Ile Fole Valu Ile Kolise O Maa Lua Foo Ono Faa Ule Kolise O Tieni Pauta Ole Ases So Wai Malifontanga Faa Le Faa Vae Lua Olu Tolu E Amatalia Ile A Uli Ole Asolavalea Mosui Mamano Alkomite Olo Alalamba Pa Ao Taulalatane Ile Wafu Imurifanua Faa Mole Mole Sosu Saawane Ile Wafu E Faa Ngo Faa Siisilanga Faa La Waitele Mele Ofiso Komisio Faa Ngo Pauta Tapu Ngo Ngo Mole Faa Ngo Titi Mole Tum Maloo Vaimonga Numera Tolu Ina Yatusa I Malva A Selaw Limas Fulmatasi Puipuitasi Malva A Selaw Limas Fulmatasi Puipuitolu Ola Tu La Fona Faa Ngo Faa Lua Faa 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 Watu Lua 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 Tolu Ile Ito La Faa Ile Afia Faa Ile Vea Maso Etapu Niai Isetulanga Letu Mau Lelola Palota Mole Ito Maloo Paloto Vai Mango Numera Tolu Se Iyama Eala Faa Ngo Palota Laititi Lua 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 Tolu Epe Yona Faa Ton Wina Pulo Inga Maile Fumfeta Layo Mota Ile Aso Ivo Yanwari Lua Olu Tolu Lua Efautu Waina Le Mamalu Ola Tunu Olo Angava Restala Ile Tumalop Paloto Vain Mango Numera Tolu We Faapea Ola Afa Tino Ina Awa Unangata Restala Inofu Wanga Maso Uwata Wailalo Muamua Solulu Aso Sufurtasio Yanwari Anga Ile Asofaraila Sufurtito Yanwari Lua Olu Tolu Ola Ufisa Utu Imulino Lua Aso Nafu Aso Sufurtu Yanwari Anga Ile Asotofi Asolua Sufurtu Yanwari Lua Olu Tolu Maile Itula Iva Iletaya Iletula Ilima Ile Afiafi Ngalwenga Restala Fapito Itutono Iletumalo Muafio Anga Ofato Ia Vini Mangao Manyangi Manyangi Yuta Lelata Letava Mataututai Mataututa Leonie Vaisingano Vailima Vawala Afiamalo Afiamalo Sifo Papaloloa Papauta Tanu Nga Manono Teapapata Avele Nafanua Tanu Maleko Malolo Lilei Matiavi Fautu Wainale Mamalo Leatunu Olo Alala Yafio Anga Ipe Onatau Ilunga Ina Iano Nose Iepa Iluma Maota Ina Ilo Ngo Fia Ilo Ofisa Olomo Miao Unangat Restala Ipe Restala Fou Maresi Talaliliu Transfer Monisi Famtalanga Faamole Mole Faafsotai Te Aitu Ata Po Aleni Fa Sisila Ilelua Li Maivano Fitu Po Lelua Fali Matulubalu Faya Imuninuu Iline Yasos Fulo Yanwari Lua Olu Tolo Sainia Imaunga Mulitalo Fetongi Vaay Sui Komisina Ufa Ngapalota Public Notice From the Office Of the Electoral Commission Temporary Closure Of the Pursuing To Section 151 1 151 3 Of the Electoral Act 2019 First I hereby Give Notice That The Electoral Rule For The Electoral Constituency Of Maimunga No. 3 Will Be Temporarily Closed On Friday 27 January 2023 At 4 PM Until After The By Election 2023 Directed By The Warrant From The Speaker Of The Legislative Assembly Dated 9 January 2023 Second The Office Of The Electoral Commission Advises All Eligible Voters For Maimunga No. 3 That OEC Will Be Carrying Out Voter Registration Services At The Following Places And Dates First Wednesday 11 To Friday 27 January 2023 Main Office At Mulyno Second Monday 16 January To Thursday 26 January 2023 From 9am To 5pm Door To Door Registration Program Within The Electoral Constituency In The Villages Of Fatoya Vini Mangau Mangiangi Mangi Maleko Malolo And Tiavi Eligible Voters That Have Not Registered That Reside In The Above Named Villages Are Advised To Tie A White Clove In Front Of Your Residence To Indicate That The Registration Service Carried Out By The Office Is Required For Further Information Please Contact Tiaitu Autangata Or Aileni Fasisila On 25967 Or 24538 Dated At Mulinu This 10th Day Of January 2023 Signed By Maunga Mulitalo Fetongi Waai Acting Electro Commissioner 9 Minuta Lo Turn To 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 No hay nada, no hay nada, pero no hay nada. y nosotros nos ayudamos a meter en el mundo y volando en el mundo. Si no, 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 no. Si no, 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 no. Si no, no, no. No, 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 no. las luvas de destaque pero tenemos 2 chaves de cajitos el clínico se conecta a all", para llegar a la original Yhiki ya, se puede hacer una buenaima, yarte detrás es el Conference las Lukas las dos sepan de los pecios cuando los peces los peces no pueden ver el resto de estos peces se está bien se Westray y se está listo y el nombre es ese que no está en tu mano y el mate el nombre es el número 1 y el número número 9 Número 2 número 4, 2 número 4. Número 5 número 2. Número 3 número 2. Número 2 número 4, número 2. Así que no tenemos nada más que ver el número 3. Gracias por ver el video Gracias por ver el video